hola buenos días qué tal amigos hoy que tengáis todos un feliz miércoles amigos estoy aquí hoy usando ratillos mi panadería como ustedes sabéis soy panadero y eso mejora y eso mis ratos aquí en mi panadería porque soy un artesano de la panadería y un apasionado del buen pan y claro que eran aficionados como es normal de la perdiz con reclamos y hoy estoy aquí entretenido por no estar dando bandazos ni está por ahí todos los días hago mi cocita de estos son rosquillos de vino de vino y de eso también un poquito de anís o aceite bueno huevo mata la uva agolí un poquito de filantro bastante anís que tenga gustito anís y están ricos ricos bueno y varias cosas más que eso no un poquito de canela sabes que tiene sus cositas más tan ricos y todos los días pues hago aquí de una cosita otro día con otra y estaba un poco aburrido digo que le cuento hoy al grupo porque ya me siento como en mi casa tengo muchos amigos en el grupo y la verdad me siento como en mi casa y por eso pongo tantos vídeos y pongo tantas anécdotas y pongo porque me siento contento con ilusión con bastante afición a la modalidad de la perdiz con reclamos y hoy estaba aquí como he dicho antes entretenido digo le voy a contar mis amigotes hace ya que me pasó bastante tiempo no hace una pila de años con un primo mío que ya lo he contado antes esperamos más o menos nunca es al igual no pero digo hoy voy a por lo menos me voy a entretener haciéndolo rosco y contando aquella pequeña anécdota que me pasó con mi primo que yo cada vez que lo veo a él y él viene mucho a mi casa viene mucho aquí a la panadería pues nos reímos de aquello que pasó él me hace las cajuelas me hace los sostenes de los pájaros los terreros y a cambio de que yo le regalo algunos pollos algunos pollitos algunos pájaros se los regalo porque mi sobrino Fonti como él los cría pues a lo mejor me manda dos o tres y y yo pues se los regalo a él ¿no? el regalo mejor que más o menos a mí yo veo que total voy a lo que voy mi primo hace ya varios años me dice uy cuando vamos a cuando vamos a ir a un puestacito vamos a ir los dos juntos un día que nos ha quedado nada de cuánto bueno venga vente vente esta tarde vente esta tarde esta tarde te viene conmigo y ¿a dónde vamos a ir? pues mira vamos a ir a tal sitio vamos a ir a los miramundos ahí cerca de Puerto Real en los miramundos ahí es muy difícil de cazar y hay muchos muchos águilas muchos hay muchos rapaces ¿no? que van allí a buscar las porquerías de las cigüeñas las gaviotas muchos águilas puestos se comunican allí allí en el miramundo que dónde es la basura pero vamos como yo voy mucho allí iba mucho allí porque yo tenía el coto allí y total que se vino conmigo y me dice vamos a ir a este sitio no vale vale pues venga pues mira vamos a pasar por la finca esta a ver a la de ahí para allá y voy a recoger un pollito que que me ha regalado una mujer le voy a dejar la jaula con la funda y a la vuelta para arriba cuando vengamos yo la recojo ¿te parece bien? y hombre sí claro vale vale de primera de primera hombre bueno pues cogió las dos jaulas con las dos fundas una con el pájaro y la otra sin pájaro con las dos funditas bueno pues al pasar por la finca por las haciendas le dejó las jaulas con la funda para recoger pájaro y para venirse para Medina después más tarde bueno pues fuimos al coto llegamos al coto me dice primón ¿a dónde me pongo? le digo mira ponte allá abajito que yo siempre me pongo allí cada vez que que me he puesto pues siempre he tirado pájaros y además aquí paro bastante aquí no hace falta que tú tires una cotera y mañana no la hay es que la hay porque hay mucho pájaro está en el mismo coto el pájaro sale para afuera para la campiña los mismos salen por ahí que salen por aquí que salen yo me voy a poner aquí arriba y tú te pones ahí abajito en la fardita vale 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 como nada yo cuelgo mi pájaro hago un repuesto cuelgo mi pájaro empieza a cantar pim pum pum y sobre la media hora a la hora por ahí veo que mi pájaro no canta no canta no canta no canta no canta y no se cruzaba un paro allí allí había paro bastante una más que pasa aquí sí que yo que no que no que mi pájaro no canta el pájaro es muy noble el pájaro era muy cantarín porque era muy bueno era el único pájaro que podía llevar allí porque no le temía a las garrapaces ni nada es raro que el paro no canta en el paro bueno pues ya vieron las seis y media por ahí yo voy a levantar ya el paro no canta y aquí no le puso un paro bueno pues me levanto del puesto y cuando me levanto del puesto me digo ahí digo que para mira tú que haces sentado mis primos allí sentado tú que haces ahí y dije mira aquí estoy aquí estoy sentado porque claro que me ha pasado primo que me he puesto y ahora cuando he hecho el puesto he puesto el arbolillo cuando voy a colgar pájaro veo que cago un tío ¿dónde está mi pájaro? mi pájaro me está mi pájaro me está perdido mi pájaro se me ha salido ¿dónde está el pájaro? y me doy cuenta de que al soltar la jaula he soltado el pájaro con con la funda puesta del pájaro allí y me trae la jaula vacía ¿qué te parece? me cago en la madre si es que yo como te va para dar eso primo bueno pues bueno y tú ¿qué tiempo lleváis sentado? digo yo llevo aquí un rato porque como no sabía dónde ir digo voy a sentar aquí voy a escuchar el paro de mi primo vamos a cantar paro hombre si estáis sentados el paro mío te está viendo y el campo pues no me entra contigo ahí que paro me va a entrar y yo qué sé que yo yo qué sé bueno pues yo qué tal bueno pues qué vamos a hacer me ha pasado así me ha pasado así bueno pues llegamos a Medina y recogió el pájaro los dos paros pues que el que le dio la muella y el que te dio allí pues recogió los dos paros bueno pues al otro día voy otra vez a la finca y estaba allí estaba allí el cabrero estaba allí el cabrero buenas tardes buenas tardes lo que pasa y yo quien se puso allí en el jardín allí al lado del corto digo mi primo tu primo pues sabe tú tu primo de buenas ha salvado tu primo y eso lo que pasa cuando estaba tu primo ahí haciendo el puesto llegó la guardia civil y lo marcó claro estaba muy cerca del corto no hasta la distancia dijeron bueno vamos a esperar vamos a hacer cargar el puesto y cuando a cinco o cinco y pico que está en Ptolomeón venimos y nos pillamos bueno pues la guardia civil se fue ¿no? a dar una vuelta para esperar claro mi primo cuando puso puso la aula y vio que no estaba el paro porque iba a ser allí sentado pues se vino se vino a buscar a escuchar a mi padre para que se puso muy cerca nos dio cuenta y las cosas que pasan y la guardia civil cuando llegó fue por detrás migaron así en el lantisco cuando vio que no la guardia civil que no estaba chiquillo ¿cómo se ha perdido este tío? ¿dónde está? metido Dios mío ¿se ha perdido este tío? ¿dónde está? me cago la más chiquillo se lo ha tragado a la tierra mi primo había ido aunque es una anécdota que pasa y yo se la cuento mi primo cada vez que contamos aquello que pasó porque es una anécdota que pasan en el campo como tantas que pasan porque me han pasado muchas a mí se me ha olvidado la escopeta al pasar un alambrado la he dejado colgar bueno hay muchísimas cosas me se ha escapado un pájaro del mismo arbolillo de la aula bueno hay tantas y tantas y tantas cosas que me han pasado que ahora mismo no me acuerdo bien pero me han pasado muchas 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 que algún día me iré contando y nada hoy estoy haciendo aquí los rosquillos estoy entretenido y deciros que como estamos un poco aburridos digo bueno voy a contarles algo a la concurrencia por pasar rato y algo que merezca y algo que merezca cosas que pasan venga deciros que voy a seguir y hasta luego Lucas vamos a ver vamos a ver Gracias.